En medio de estrictas medidas sanitarias por la COVID-19, este miércoles dio comienzo la peregrinación anual a la Meca o Hash, aunque a diferencia de otros años, la Ciudad Santa no estaba testada de cientos de miles de fieles por temor a la pandemia, que ha modificado los rituales multitudinarios. La estampa de los fieles apelotonados dando vueltas alrededor de la cava, en la que se encuentra la piedad negra que los musulmanes creen que se desprendió del paraíso, ha sido sustituida este año por una imagen ordenada y desolada al calor del sol abrasador. Centenares de personas han realizado el ritual, que consiste en dar siete vueltas al sentido antehorario, marchando separadamente en filas señaladas en el suelo del patio de la gran mezquita de la Meca en Arabia Saudí. La distancia entre los fieles, los hombres con túnicas blancas y las mujeres negras, contrasta con las aglomeraciones asfixiantes de las que suele ser escenario cada año este lugar sagrado, que en 2019 acogió a más de dos millones de musulmanes de todo el mundo. Para este 2020, la COVID-19 ha reducido ese número alrededor de un millar de residentes en Arabia Saudí, el 30% de ellos nacionales y el 70% restante de otras 160 nacionalidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!